Interrumpimos nosotros en este momento el noticiero para informarles a ustedes de un fuerte incendio que se registra en el sector de Monseñor Lescano. Se habla de que hay dos viviendas que han sido afectadas por las llamas y también una empresa, pero hasta este lugar ha sido enviada nuestra periodista Yaritza Calero, quien nos va a brindar información sobre este incendio que según testigos inició en una fábrica de productos químicos y también ha afectado dos viviendas. Vamos a dejar sí parte del ambiente que es el trabajo que realizaron los bomberos en este sector de la capital. Tenemos a Yaritza Calero ya. Buenas tardes Yaritza, vos estás en el lugar, brindarnos información al respecto. Muy buenas tardes María Esther y buenas tardes a quienes nos sintonizan a esta hora del mediodía. Efectivamente aquí, como decías, en el barrio Monseñor Lescano en Managua, dos viviendas se han incendiado completamente. Hasta el momento el fuego continúa ya que los bomberos están intentando apagar las incontrolables llamas. La verdad, una de ellas es una, dice testigo, verdad, que es una fábrica, es una fábrica. que es una fábrica de Gracias Yarixa por tu información, entonces son dos viviendas que han sido afectadas, pero hasta nuestra sala de prensa han llegado imágenes, imágenes del momento cuando inician estas llamas, cuando inicia este fuego en este sector de la capital, adelante Yasmina con las imágenes. Toda la cuadra, mira, toda la cuadra, a ver si me andan urgente, por favor. Gracias. 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 Nosotros vamos a estar brindando mayores detalles de esta información. Según lo que logramos escucharle a Yarixa Calero, es que todavía continúa el incendio en este sector de Managua y que los equipos de emergencia están trabajando para sofocar las llamas. La información la estaremos ampliando en nuestra próxima edición. Regreso nuevamente con Daniela Obando Estrella.